En solo un mes, bomberos de Tlaquepaque, inspectores y elementos de la Policía Municipal decomisaron alrededor de 200 kilos de artefactos explosivos. El objetivo de los operativos, señaló el Coordinador de Protección Civil del municipio, Jaime Manzano Núñez, es evitar incendios y escenarios donde se ponga en riesgo la integridad de menores de edad. En total, dijo, fueron 90 recorridos por tianguis, plazas públicas y lugares abiertos, efectuando 51 aseguramientos con los 200 kilos como saldo final. Las colonias visitadas fueron Las Huertas, San Martín de las Flores, Tatepusco, La Mezquitera, Loma Bonita, Ejidal, San Juan, Lomas del Tapatío, Francisco y Madero, Las Pintas, La Guadalupana, Parques de Santa Cruz del Valle, Jardines de la Paz, Los Meseros, La Duraznera, Lomas de Tlaquepaque, Guayabitos e Hidalgo. En los trabajos de vigilancia participó Kiara, un perro detector de explosivos y artefactos hechos a base de pólvora. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.